Hola que te queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el que nos encontramos en FIFA Mobile capítulo número 3 Y como veo que les está gustando esta fantástica serie, hoy estoy haciendo intro, ¿por qué? Porque bueno, como vieron en el título y en la miniatura del video, vamos a comprar dos defensores TOTS ¿Por qué? Bueno, pues a continuación voy a mostrar mi alineación Bueno, pues en cuestión del medio campo y del ataque, considero que tenemos muy buenos jugadores Tenemos a Havers, Foden, tenemos a Pedri, Bernardo Silva y Witzel Pero en la defensa tenemos dos centrales TOTS, como Varane y Van Dijk Pero en los laterales, ahí, híjole, Dios mío, me acomodo en la silla Bueno, tenemos ciertos problemas, tenemos a un jugador de Dinamarca que la verdad, ni perra idea de quién es La verdad es que no lo conozco, es un jugador que estuvo en el mundial, lógicamente Pero pues no lo conozco Y el otro es Jorge Sánchez, que es este jugador mexicano que actualmente está en el Ajax Pero, pues al menos para mí, no me gusta, no me gusta como juega ¿Ha tenido una temporada de idas y venidas? Sí, pero pues honestamente no me gusta Así que bueno, vamos a comprar dos defensores TOTS No tengo muchas monedas, tengo nada más dos millones de FIFA Coins, o no sé cómo se le llame Así que bueno, tengo una lista, aquí, aquí está mi lista de seguimiento De algunos jugadores El problema, el problema es que antes de empezar a grabar este video Me di cuenta que algunos jugadores subieron su valor Y eso sí que es un problema ¿Por qué? Porque como les digo, tenemos dos millones Y pues va a ser un problemón para fichar a alguno Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero pues el que más me gusta, y lo estuve viendo un poquito detrás de cámaras Es este, Emerson Royal ¿Por qué? Porque tiene 119 de ritmo Y pues aparte su media es de 104 Pero te preguntarás, está ya Ocancelo Sí, uno de los mejores laterales del mundo Pero si vamos a sus estadísticas Solamente tiene 111 de ritmo Tiene un poquito más Emerson Royal Que creo que juega en el Tottenham Creo que sí, creo que sí Y pues aparte de eso, su valor es por mucho menos Así que bueno Creo que tenemos al primer defensor Que sería Emerson Royal Sé que tenemos a Kunde También tenemos a... Bueno, tenemos solamente estos tres O sea, Ocancelo, Kunde y Emerson Royal No elegí tantos para no meterme tanto en ese rollo de muchos defensores y así Pero pues lamentablemente, como les digo Muchos de ellos subieron su valor De un día para el otro Pero bueno, no pasa nada Así que bueno, vamos a comprar a Emerson Royal Creo que es una muy buena compra De todas maneras, si tienen alguna sugerencia Para mí, pues se los agradecería demasiado Ya que no soy muy experto en esto del FIFA Mobile No tiene mucho que empezar a jugar Sí jugaba un poquito detrás de cámara y todo eso Y hice unos dos videos del Mundial Pero pues de ahí en fuera Es la primera vez que me meto en este rollo de los... Del mercado, del traspaso y todo eso De hecho La mayoría de mi plantilla han sido jugadores que me han regalado Básicamente Así que bueno Tenemos a Emerson Royal Pero no sé si vaya a haber algún problema No lo sé Así que bueno A ver Tengo bastantes defensores Eso sí tengo que decirlo Pero no los ocupo Porque básicamente Son este... ¿Cómo es que se llama? Jugadores con media baja Vale, aunque la aceleración y el sprint Los supera Jorge Sánchez Ojito ahí Pero en cuestión de lo demás Es muy superior Emerson Royal Pero bueno Vamos a ocupar a Emerson Royal Porque es muy buen defensor La verdad Así que bueno Ya tenemos Nuestro defensa Derecho Bueno Creo que sí encaja a la perfección Vale Creo que sí encaja a la perfección Ahora El dilema es Nuestro B Y aumentó el valor del equipo 10 millones Vale Bueno Eso es bueno Eso es bueno Porque con Jorge Sánchez Estábamos en 9 millones Así que bueno Ya tenemos Un defensor top Que es Emerson Royal Como les digo Si tienen alguna propuesta De algún jugador Que me pueda servir Para esa posición Y que sea muy bueno Y sobre todo muy barato Porque como pueden ver Emerson Royal Es barato Y tiene muy buenas estadísticas A comparación Yo a Ocancelo Aunque me imagino Que Koundé Tendrá mejores ¿No? No, mira A ritmo 115 Es lo que les digo O sea No porque sea un poquito más caro Quiere decir que Que sea mejor Bueno Quitando el tema Del lateral derecho Vamos con El lateral izquierdo O defensor izquierdo Como quieran decirle Y tenemos Defensores tops Tenemos a Di Marco A Teo Hernández Jordi Alba Guerrero Y este Mario Rui Mario Rui Honestamente Lo metí de relleno O sea Solamente lo metí de relleno Porque me apareció ahí Y pues yo dije Vamos a meterlo Honestamente De defensores izquierdo No he visto ninguna estadística De Emerson Royal Pues si lo tenía un poquito más visto Y me estaba llamando Un poquito más la atención Pero pues Bueno Sacan de guerra de los unidos ¿Vale? Así que bueno Vamos a echarle un vistazo Tenemos para comprar A Di Marco Tiene 113 GLB Y creo que esas son Sus estadísticas Máximas Por así decirlo Y mira Tiene 123 de ritmo Y 133 de regate Mano Y vale un millón Y si me alcanza Para Teo Hernández No me alcanza Para Jordi Alba Si Así que bueno Vamos a echarle un vistazo 125 Está muy bien Y 116 ¿Vale? Le hace la competencia Le hace la competencia A Di Marco Pero es un poquito más caro Por 150 monedas Simplemente No es mucha la diferencia Pero tiene más ritmo Di Marco Ojito ahí Guerrero Definitivamente Se lo lleva En regate Pero pues Tampoco No Tampoco Si Tampoco A ver Pase Bueno Guerrero Me está gustando Un poquito más Que Jordi Alba Pero es que El pase A mi se lo lleva Di Marco Di Marco Perdón si estoy checando Bien todo esto Pero es que lo quiero checar Bien con ustedes 119 No es que se lo lleva Un poquito más Por un puntito más Se lo lleva Di Marco En algunas cosas Y Mario Rui A ver 125 de ritmo Y 136 de regate Mano A ver A ver A ver A ver No hombre Se lo lleva Di Marco No puede ser Mano En ritmo Y en regate Se lo lleva Mario Rui Si Mario Rui Perdón El tiro Vale En el físico También se lo lleva En el pase No mucho Mano Pero me está convenciendo Más Mario Rui A pesar de que Entró de relleno Fíjense lo que les digo Mano Ayayay No sé cuál comprar Mano Estoy entre Di Marco Y Mario Rui No sé No pues Voy a comprar a Mario Rui Y vale Vale Ya tenemos Nuestro último defensor No tengo más monedas Para comprar otro Pero como les digo Voy a intentar Este Jugar Un poquito detrás de cámaras Y lo que juguemos Así grabando Para que Conseguir monedas Y ustedes me vayan diciendo Poquito a poquito Que jugadores Me recomiendan Comprar Como les digo Yo no sé nada Sobre el FIFA Mobile Pero voy a leer Cada comentario Y les agradecería Bastante Que me recomienden Jugadores Porque la verdad Me va a venir De putísima madre Así que bueno Vamos a cambiar A este Vamos a ver Las estadísticas Vale La aceleración Era un poquito mejor Bueno Es un poquito mejor Mario Rui Vale Pero en todo lo demás Vale Una que otra Se lo lleva El El de Dinamarca Pero bueno No pasa nada Así que bueno Tenemos A Mario Rui Y a Emerson Royal Tengo ganas De echarme una partida Esa la voy a grabar Si mi voz ¿Por qué? Porque bueno Este está El ambiente del estadio Y los comentaristas Así que no me gusta Grabar con mi voz Así que bueno Voy a hacer un corte Y vamos Dentro de partido El viaje del fútbol Hoy nos trae Este maravilloso estadio Con un sol a pleno Para disfrutar del partido Fernando Palomo En la narración De cada una de las jugadas Luego de los comentarios Le corresponden A Mario Kempes Manchester United Estará enfrentando Al fútbol Club Barcelona La verdad Fernando Que el estadio Es una fiesta Y si estuviéramos En el río de Janeiro Te diría Que es un verdadero Carnaval Phil Foden Axel Witzel Kai Havertz Aplausos Para esa barrida Y así patea Por eso es el guardameta De este equipo Ahí va avanzando Con la pelota Si lo clavan Lo ganan Estaba a punto De ir a buscar Adentro Impresionante Lo de Sturkira Buena tajada Son su resaltos Zailu Zanussi Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Bernardo Zanussi Zailu Zanussi Zailu Zanussi Es obvio Como los tiempos Y le pega Con un tubo Se viene Al Aso Increíble Lo que ha hecho Este sí que le cayó Como un regalito Del cielo Y vaya que se lo aprovechó Debolea Y le acabó Cuando nadie se lo esperaba Y es que seguimos Con el partido 1-0 Número 23 Craig Goodwin Qué fácil Se lo llevó Y esta vez El defensor No va a interceptar La pelota Y se la lleva Dembele Se puede venir El empate ¿Cómo? ¿Tampado eso? ¿Me explican? Aleja La pelota De su portería El árbitro Que nos dice Que Zan Se acabó La primera parte Eso sí Mueve desde el centro El Barcelona Y arranca La segunda parte Nosotros Nos ponemos Las pilas Sabe que no está Solo Phil Foden Se puede asociar Se ha activado Bien Sin complicaciones ¡Volta y que bien le pegó a Marica! Si ese pelota Le hacen el gol Le hacen el gol Y por ahora El marcador Está 2 a 0 A Berks A Berks Phil Foden Phil Foden Conservador Conservador La pelota de encima Lukaku Pelota perdida Pelota perdida por Romelu Lukaku Habrá tres minutos de tiempo agregado Habrá tres minutos de tiempo agregado Cortó bien esa jugada Y la pelota Y la pelota amarita Se termina el partido Victoria del Barça Y la verdad que Está clarísimo Mientras más podía hacer La efectividad Va a venir más temprano Pero Esta vez costó Por fin Llegó Gracias